Hola a todos, me llamo Sheila Lucía, tengo 19 años y represento a la ciudad autónoma de Melilla en el certamen Miss World Spain 2017. Actualmente estudio un curso de estética a la vez que me dedico a la fotografía y pasarela en mi ciudad. Mi prueba de talento, a la vez que mi afición, es el patinaje en línea. Y mi proyecto social consiste en asistir al Colegio Especial Reina Sofía a impartir clases de maquillaje y estética de uñas a niñas con diferentes enfermedades. Os espero a todos el 16 de septiembre en Playa de Aro para ver nuestra gala.